Desde las 8 de la mañana, trabajadores, estudiantes y diferentes organizaciones sociales se reunirán en las afueras del Hospital Universitario del Valle para marchar y protestar por las irregularidades que han venido afectando a diferentes entidades públicas de la ciudad, principalmente a las empresas municipales de Cali. Mientras la casa se está cayendo, el gerente está pensando en construir piscinas, sauna y jacuzzi, cuando lo que necesitamos hoy es solucionar el problema estructural que tenemos en la empresa. Por eso pensamos salir a marchar, por eso invitamos a la ciudadanía a salir, participar, apropiarse de la empresa de todos. Organizaciones sindicales reiterarán su rechazo a lo que ellas llaman la corrupción de las empresas municipales de Cali, en cabeza de su gerente Oscar Pardo. Lo que necesitamos es que la gente se despierte, que ya es hora de que la comunidad caleña despierte, que salga a defender lo nuestro, que esta ciudad todos los días nos la están acabando más. Necesitamos que en Cali vuelva a ser de acá, de la ciudad de los caleños, de verdad que tengamos sentido de pertenencia, porque así estamos como que aportando para unas personas, para que se llenen unos cuantos nomás con la plata de todos nosotros. Los ciudadanos manifestaron su apoyo a la movilización. Yo apoyo la marcha porque hay que defender nuestra empresa, que mejorar, que no la privaticen. Van a protestar por beneficio de la empresa municipal, que no se siga perdiendo, que no se siga retoriando, acabando de la empresa municipal, que hagan marchas pacíficas en bien del pueblo. Entidades descentralizadas del departamento como la Biblioteca Departamental, Bellas Artes e Incol Ballet también se unirán a esta movilización.